En el mundo no hay, ni habrá jamás, ningún libro como la Biblia. En ella está la esencia de Dios, la condición del ser humano, el camino de la salvación, la voz que alerta a los incrédulos y el gozo de los creyentes. Sus doctrinas bíblicas son sabias, sus preceptos aún están vigentes, sus relatos son ciertos y sus decisiones son inmutables. En ella, Cristo es el gran tema. La Biblia es luz para nuestro caminar, alimento para nuestro espíritu y consuelo para nuestras almas. Estudiando la Biblia, aumentará su fe y su saber, creyendo en ella que da testimonio de Jesús el Cristo, seremos salvos y poniéndola en práctica, creceremos espiritualmente y glorificaremos a Dios. Es un mensaje de la iglesia, Cristo es la respuesta para ti.